Dentro de las nuevas medidas implementadas se encuentra la suspensión del control que limite la cantidad de trámites a realizar por día, como el uso del terminal de cédula para la atención de usuarios. También debemos entender que todo documento lleva un proceso interno para su otorgamiento. La persona cancela en caja a través de los puntos de débito y crédito que están dispuestos a tal efecto o pueden dirigirse a cualquier entidad bancaria para realizar el pago que corresponda. Una vez que se verifique el pago como tal por parte del usuario, se le da el curso al documento y por lo general los otorgamientos, en el caso del registro principal, por el volumen de documentos donde se manejan, por lo general los otorgamientos son a partir de las 2 de la tarde, mientras se arma el documento y se realiza todo el proceso interno para la emisión del mismo. Referente al ahorro de energía eléctrica, registros y notarías, trabajarán en un horario corrido de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No, cualquier tipo de trámite se puede llevar a cabo todos los días, en todas las oficinas de registro y notarías, de acuerdo al trámite que vayan a presentar, sí, en ese horario de 8 a 4 de la tarde. Por otra parte, Sáenz informó que la autorización de viajes de niños y niñas se realizará mediante internet a través de la página www.sarengov.ve. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.